para poder firmar este tratado. Me gustaría que el Canciller pudiera respondernos a esas preguntas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado Espinoza, hasta siete minutos. Señora Presidenta, en primer lugar yo quiero felicitar a quienes hicieron posible esta sesión. Si hubiéramos tenido la posibilidad en enero del 2010, cuando estábamos concluyendo el primer gobierno de la Presidenta Bachelet de discutir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y hubiéramos tenido la posibilidad de haber llevado una sesión como esta, no hubiera ocurrido lo que nos ocurrió años después, cuando fueron las elecciones parlamentarias del 2013, en donde muchos de nosotros, por ser absolutamente leales al gobierno, y en particular en el sentido de la discusión, cómo se genera el último día del gobierno de la Presidenta del 2010, en marzo, aprobamos un Tratado de Libre Comercio que era tremendamente importante, sin duda para Chile, en su inserción del mundo y latinoamericana, pero que traía consigo la famosa Ley Monsanto, que fue la herramienta y el arma para destruir muchos de nuestros planteamientos, que siempre defendimos además, porque aquí, en este sector político, están quienes hemos defendido siempre a nuestros pueblos originarios, quienes hemos luchado duramente, largo año, por tener un reconocimiento constitucional que se nos ha negado en la vereda del frente, quienes hemos estado, no todos, pero sí en una parte importante, en luchar por que las reivindicaciones de los pueblos originarios, en definitiva, sean validadas por nuestra Constitución, pero además por nuestra Nación. Y repito, se vivió una campaña de descalificación entonces, porque obviamente uno de los capítulos hablaba de esta famosa Ley Monsanto, que nos dejó expuestos justamente a esos avatares, que no queremos que hoy día, por cierto, con este tratado se vuelvan a ocurrir, por eso es importante que se genere hoy día esta discusión, porque por años no hemos sido capaces de sacar una ley decente en el ámbito de las semillas, y por eso empresas como la de la familia Fonbaer impulsaron esta Ley Monsanto para patentar y apropiarse de las semillas, pasando por alto los métodos ancestrales de cuidado, de preservación e intercambio de esos productos. Y ahora, desde este punto de vista que habíamos expuesto entonces, que a través de tratados como el que hoy día estamos discutiendo, nos puedan meter de contrabando un UBOM 2.0, que puede nuevamente afectar a nuestros pueblos originarios, o este mismo tratado, el que estamos discutiendo ahora, nos llena, por cierto, de dudas e incertidumbres por todas las razones que han agribido mis colegas. Porque no es casual, con todo el respeto que le tengo al Ministro, y cariño y aprecio, no es casual que mientras nosotros, que somos diputados de la República, de nuestro país, no contamos con ningún conocimiento respecto a este tratado. Pero sí, la Asociación de Investigadores y Productores Farmacéuticos de América, Farma, tiene acceso informado y realiza lobby para su aprobación en las rondas de negociación, presionando a los gobiernos para que adecúen sus normas, mejorando la posición, por cierto, de las grandes cadenas farmacéuticas. Incluso, como mecanismo adicional de presión, Farma solicitó nuevamente al gobierno de Estados Unidos incluir a Chile en un listado que hace observancia que hay legislaciones que no son favorables con la banca y los grandes productores en materia de patentes. Y por cierto, nos preocupa porque los abusos de las farmacéuticas, todos los conocemos acá, ¿cómo han sido? Las farmacéuticas, la ISAPRE, todo lo que hay detrás. Las farmacias en Chile, no olvidemos, se coludieron hace un tiempo atrás para ponerse de acuerdo en el precio de los valores de los productos farmacéuticos, perjudicando gravemente, ¿no es cierto?, sobre todo a los sectores de nuestros adultos mayores, que son los que más sufren con la necesidad imperiosa cada mes de comprar sus remedios. Entonces, obviamente que la discusión de este tratado, sin que tengamos toda la información que se hace necesaria, que se mantiene en reserva bajo los textos de negociación de este tratado, sin que seamos partísimos como Congreso, obviamente que hace que nos sintamos un tanto y muy preocupados, diríamos, por lo que está ocurriendo en esta materia. Algunos sectores políticos de este país dicen que hay que darle para adelante, no hay que aprobarlo. Pero lo que nosotros creemos es que efectivamente aquí tenemos que tener, por parte de la Cancillería, en primer lugar, un informe que nos implique cuál es el costo y beneficio de llevar adelante este tratado. Creemos que eso sería fundamental. Saber cuáles son los beneficios para nuestro país, pero saber cuáles son las complicaciones que van a derivar y dónde van a estar concentradas esas complicaciones. Porque si eso implica, como lo decía el diputado Mirosic y otros parlamentarios, Jackson y otros, si eso implica que esto nos va a traer problemas, no solamente en el tema de las patentes farmacéuticas o la creación de nuevos monopolios en este sentido, sino que además con el tema de las licencias de Internet y todo lo que ello conlleva, obviamente que estamos ante un problema en el cual tenemos que, desde mi punto de vista, medir las consecuencias con antelación para que no nos vuelva a ocurrir. Repito, y vuelvo a insistir en ello con lo que inicié esta intervención, con la famosa ley Monsanto, que se transformó en un dolor de cabeza para muchos, en el aprovechamiento político de otros, para decir, mire, ¿sabe qué? En ese sector estaban quienes querían votar en contra justamente de nuestro pueblo originario, que repito, desde que se restauró la democracia han sido los sectores políticos de la nueva mayoría y de la concertación los que más han defendido esos presentes. Por eso, Ministro, es importante que usted considere que esta sesión que han solicitado los colegas parlamentarios es importante desde ese punto de vista, que se nos permitan clarificar muchas cosas. ¿Cuáles son los costos recién que tendremos que pagar como país por obtener estos beneficios? Si existe algún documento o no por parte del Gobierno que evalúe esos costos y ver, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿por qué, en definitiva, por qué nos pudiese responder por qué esto nos ha visto traducido en mayor información hacia nuestro propio Parlamento antes de que tengamos que estar en una sesión futura votando un proyecto que puede tener importantes elementos de desarrollo para el país, pero repito que puede también provocar complicaciones, sobre todo a los sectores que son siempre los que se perjudican, que son la clase media y los sectores más populares. Termino mis palabras haciendo un llamado al Ministro para que en ese sentido trabajemos. Aquí nadie está absolutamente cerrado a la discusión, pero sí muy preocupado, Ministro Muñoz, por su intermedio, Presidenta, muy preocupado porque en definitiva no vamos a permitir que nos vuelva a ocurrir lo mismo que nos pasó hace exactamente cuatro años atrás con ese famoso Tratado de Libre Comercio en el cual no se midieron todas las consecuencias de lo que significaba. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada Espernoza. Tiene la palabra el...